Hola, hola, un gran gusto saludarlos como siempre. Qué maravilla estar nuevamente en este espacio con ustedes. Parece que estuviera temblando, pero no, es que hice el cambio del sitio donde pongo el computador, entonces medio lo toco con los pies y empieza esto a temblar de la emoción. Bueno, qué maravilla, vayanme contando cuando se empiecen a unir a esta transmisión. Y lo que quería compartir con ustedes en este momento es muchos de nosotros, o yo diría que todos los seres humanos, de una u otra forma queremos una vida de plenitud. Queremos una vida que digamos, que podamos decir, ¿sabes qué? Me siento que estoy viviendo en pleno, ¿no? Que tengo en mi parte relaciones, siento que les estoy sacando todo el gusto a la vida. En mi parte económica siento que las cosas fluyen y me siento con capacidad de producir y me siento con solidez, con seguridad económica. En mi parte intelectual me siento con expansión. Todos queremos eso de una u otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Váyanme contando si están de acuerdo. Y qué gusto que me vayan saludando mientras se van uniendo. Hola, Raiza, gusto saludarte. Raiza, Nueva York, ¿cierto? Hola, Catalina Oviedo desde Medellín. Qué gusto saludarles. Eso es como que lo que buscamos de una u otra forma. Más allá que muchas veces la costumbre se nos vuelve el creer que lo que queremos en la vida es no tener problemas. No, lo que verdaderamente queremos es sentirnos en plenitud. ¿De acuerdo? Y es bien interesante porque como seres humanos nos hemos inventado un poco de cosas de qué se necesita o qué necesitamos para ello y qué es lo que nos limita y qué es lo que nos obstaculiza para eso. En la clase de ayer, ayer teníamos una masterclass con Gabriela Maldonado, que es una de nuestras cofacilitadoras en el ICG, una persona fascinante y una cofacilitadora, una coach excelente. Por eso es que la tenemos en el ICG. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa clase. Si no, te la recomiendo que la busques entre nuestros videos en Facebook, en la página donde estás viendo esto en Facebook. Ahí debe estar. Hablábamos de cómo muchas veces nos enredamos a nosotros mismos mentalmente y es fascinante que no nos damos cuenta que estamos enredados en nuestro mundo interno y culpamos las circunstancias o a los otros por ello. Y esa división entre, ¿sabes qué? Si estoy viendo la situación en este momento de esa manera, no es porque venga de afuera y me esté causando esto. Es porque hay algo en mi mundo interno que me está enredando. O si no, ¿cómo podemos explicar el que personas con situaciones supremamente retantes hayan logrado romper con todo eso y tengan una vida espectacular? ¿Cómo explicamos eso? ¿O cómo explicamos personas que tengan circunstancias ideales y tengan una vida desastrosa? ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en que la forma en que vivimos nuestra experiencia de vida está absolutamente relacionada con nuestro mundo. Pero, ¿cuántas personas realmente hacen eso? ¿Cuántas personas se quedan esquejándose y diciendo, ah, yo no tengo esto porque mis padres, yo no tengo aquello porque mi pareja, yo no tengo aquello porque el gobierno? Bueno, entre más uno se justifique y justifique el tema que no tiene, que no puede, que no logra, ¿por qué? Y ahí empieza a recitar todo lo externo, ahí ya está perdiendo el juego. Bueno, hace uno de los deportes que a mí me empezó a gustar recientemente, recientemente digo hace unos, cuando llegué a Australia, bueno, como la última década pongamos, y me encanta porque he tenido la oportunidad de ir al abierto de Australia a verlo en vivo y en directo, entonces, yo me imagino esos jugadores, y estaba viendo hace poco un mini informe sobre eso, entonces uno de los jugadores como muy amateur, como esos jugadores que no llegan realmente al top de la lista y veía uno en particular que entonces estaba jugando y no hacía más y no quejársele al árbitro o al umpire, no sé cómo se diga, árbitro, al juez, ah, que porque se movieron, que porque están haciendo ruido, que porque el otro se demora, que porque mire que esto, que mire lo otro, y el otro jugador, el cual doy al informe era Nadal, Rafael Nadal, el español que es fabuloso, estaba súper concentrado en su juego, súper concentrado en su tema, con el mismo ruido, con el mismo sol, con el mismo tema del juez de línea que se equivocaba, él seguía enfocado en, venga, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Mientras que el otro absolutamente desconcentrado y pelea aquí, pelea allá y esto y lo... Entonces yo decía, claro, cuando salen, yo me imagino que le preguntan a Nadal, si gano o pierdo, él va a decir, ¿qué? ¿Gané o perdí? Porque fue mi juego. El otro va a decir, gané, probablemente perdió, si no entiendo, perdió, no sé, había perdido, no me vi el informe completo, pero probablemente había perdido. ¿Qué va a decir? No, yo perdí, porque este, porque el otro, porque aquel y porque... ¿Quién tiene más capacidades, más posibilidades de lograr lo que quiere? Y que está mirando internamente y dice, bueno, a pesar de esto, a pesar de esto, venga, yo estoy aquí, aquí, en lo mío, ¿en qué puedo hacer yo? Si el sol está insoportable, si el público se está moviendo, si hay ruido, si esto está equivocando, pero venga, venga un segundo, ¿dónde empiezo yo a mirar y a buscar mis soluciones? Si yo no empiezo aquí, ya, juego perdido. Ahora, me voy a poder quedar con muchas justificaciones y sintiéndome bien y diciéndole a los amigos, no, es que fue que, que fue que, y los amigos le van a decir, sí, es el colmo, esos desgraciados, sí, sí, sí. Bueno, te quedaste con el resultado con muy buenas razones. Ahora, eso se está volviendo supremamente común. Y acá voy a trazar una línea, acá no se trata de mi culpa, me da culpa y todo lo malo es mío, no, no, no. Pero es entender que la forma en la que procesamos la vida, el sabor que la vida tiene, las posibilidades que vemos, las oportunidades que vemos, están dependiendo de nuestra salud, de nuestro mundo interno, de nuestra forma de ver las cosas. Porque hasta que no entendamos eso y no empecemos a mirar en esa dirección, siempre vamos a estar perdiendo el juego porque vamos a estar creciendo que la culpa es de otros. Ahora, eso no quiere decir que aquí es donde está trazada la línea. Eso no quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en una relación con alguien que está cruzando mis líneas, yo no puedo decirle, oye, ¿me sabes qué? Por ahí no es. ¿Sabes qué? Ven y aclaremos la situación. Esto me parece, esto no me parece. Claro, hay una palabra en inglés que se llama accountability, que es como yo soy responsable de mi parte, entonces voy a tomar responsabilidad de mi parte. Y eso también incluye el que los demás tomen, y yo ayude a los demás a que tomen responsabilidad de su parte. ¿De acuerdo? Eso es otro tema diferente. Yo estoy hablando en donde es que estamos buscando las soluciones, la respuesta, nuestros resultados. Entonces, eso es un muy buen recordatorio porque yo creo que si nosotros queremos algo diferente a lo que ya tenemos, algo mejor a lo que ya tenemos, tenemos que empezar a saber dónde buscarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos en el coaching, tanto nosotros a título personal, como cuando queremos ayudar a otros, es empezar a saber dónde buscar las respuestas. Empezar a saber cómo definir la situación en la que estamos. Porque desafortunadamente, a la gran mayoría de nosotros, culturalmente, lo más común es definir erróneamente lo que estamos viviendo, o lo que no tenemos, o la culpa, o las cosas. En la clase de ayer, que les contaba, y es una clase que duró como hora y media, pero es un poquito más, que está buenísima, no porque haya estado yo ahí, pero está buenísima, si quieren, búsquenla en la página de Facebook. Hablábamos de un gran cambio de paradigma que se está dando. Y con paradigma nos referimos a la forma de ver las cosas, de ver algo. Entonces, hablábamos de el gran cambio de paradigma que afortunadamente se está dando en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Nosotros vemos cambios de paradigmas que son evidentes en los avances de la tecnología. Antes dábamos algo por cierto, y ese paradigma cambió radicalmente gracias a esos avances, y ahora nos relacionamos con las cosas de una manera totalmente diferente. Antes, yo me acuerdo que hace poco, bueno, ni tan hace poco, pero en algún momento leí algo como que una persona, incluso del país más pobre en este momento, tiene creo que 100 veces más acceso, o más acceso 100 veces a más información que lo que tenía el presidente Bill Clinton cuando estuvo en la presidencia de Estados Unidos. O sea, imagínense el cambio de paradigma que eso implica. Ya uno, y yo me acordaba, en la época en que yo estuve en el colegio, que yo estuve en la universidad, bueno, ya en la universidad, para no mostrar tanto la edad, en la universidad sí ya había más, ya tenía acceso más a internet, ya tenía computador, pero yo me acuerdo que terminando el colegio, ese tema de tener un computador en la casa, el tener acceso a internet, entonces, no, investigar acerca de esto, ya uno iba a la biblioteca de la zona o de la ciudad o de la región, y tengo que ir a buscar, y era todo, hacer una investigación era un tema, entonces, habilidades podía haber uno ahí, cuántas oportunidades, cuánta exposición tenía uno, algo que iba más allá del, del pequeño círculo, eso nos hacía pensar de una forma diferente, lo que habíamos sentado, las oportunidades podían ser muy limitadas, la vida era otro, otro totalmente diferente, nuestra forma de pensar y de actuar, pues vamos hablando de siglos, ¿de cuántos? ¿20 años? ¿30 años? Ahora, que uno diga, no, necesito averiguar, tomar horas, tú entras a Google y lo tienes en segundos, eso nos ayuda, ¿a qué? A relacionarnos diferente, a que vemos posibilidades diferentes, a cosas que dábamos como verdades absolutas, ya son, como yo, son historias, que parecen sacadas de un libro, de un libro, no como, wow, eso lo da, y fíjate ahora, lo que todos esos avances nos ha demostrado, ¿y por qué traigo este tema a colación? Porque ayer, era que, en el campo tecnológico médico, hemos visto esos avances, pero en el campo de lo que tiene que ver con el ser humano, en la parte psicológica, emocional, de comportamiento, dejamos que el estándar, sea, el que, el que, el que alguien se inventó, el que habló, ¿cuánto de la, de la psicología tradicional, habla del psicoamá, o el de Sigmund Freud, personaje que hace, ¿cuánto se le ocurrieron una serie de teorías? Puede ser con la mejor intención, pero es todo, que, muchas cosas pasan en eso, que, ah, si tú tienes estas características, este diagnóstico, todas, a veces las cosas que dicen, ah, tú eres alcohólico, tienes una enfermedad, y vas a ser alcohólico para toda la vida, si tú, tuviste este, este entorno social, o te ocurrieron, aquí está tu etiqueta, como un tatuaje para siempre, esa forma de ver eso, está basada en teorías, que están mandadas a recoger, decir, decir ahora el mejor, el mejor mecanismo para escribir, para hacer un escrito, es la máquina de escribir, si a ti te dijeran, ¿conoces lo que es un computador? Como a alguien le dicen, no, necesito comunicarme con no sé quién, lo va a mandar un telegrama, para llegarle, no, usted no sabe lo que es una llamada, un whatsapp, así estamos hablando, es como, ven un minuto, que el ser humano, en ese diseño magnificente, que tú y yo tenemos, si te haces traumático en tu vida, o si has tenido estas características, de personalidad, o si fuiste rodeada por este entorno, o si tienes estos comportamientos, tú me estás diciendo, que haces para siempre, que eso te define, o si tú me estás diciendo, que nosotros tenemos, increíble, que si tú te cortas, o si tienes un resfriado, tienes todo un mecanismo interno, en el cual, que sabe exactamente, cómo sanarte, yo no tengo que dirigir mis células, para que vayan y coagulen, que si tengo un resfriado, yo no tengo, que di mi organismo, para que sepa, y se genere defensa, que va a ayudar a quemar, las bacterias, o los virus, y demás, tú me estás diciendo, que tenemos todo ese sistema, y psicológicamente, no funcionó, lógicamente, no tenemos, una capacidad de regeneración, de sanación, una capacidad de regeneración, cuando es tan claro, que la tenemos físicamente, pero psicológicamente, todavía damos, por cierto, cosas que, que alguien, pues tú lo hace, no sé cuánto tiempo, que dice, tienes el síndrome, de no sé qué cosas, tiene así, pum, tatuado, para toda la vida, no, estamos en un momento fascinante, fascinante, ¿por qué? Porque por fin, estamos pudiendo decir, no, no señores, eso pudo haber parecido útil, a alguien le pareció, que era eso, no, pero es que, ese alguien, tuvo una observación, de ciertas personas, y ya, pero en qué momento, dejaron la magnificencia, del ser humano de lado, en qué momento, se les quedó por fuera, el realmente entender, nuestra capacidad, y naturaleza psicológica, que así como tenemos, un sistema, inmunológico, tenemos un sistema, de coagulación, tenemos un sistema, de regeneración celular, incluso, y esto fue algo, que rompió paradigmas, un sistema, de neuroplasticidad, es decir, que, si ustedes pregunten, a un neurocilujano, o un neurólogo, que les enseñaban, hace 20 años, una neurona muerta, era neurona perdida, si alguien tuvo un accidente, y se le afectó, cierta parte del cerebro, así quedó, que nos dice, la neuroplasticidad, no señores, las neuronas, se regeneran, se arman nuevos, caminos neuronales, que pasa, alguien pierde, la mitad del cerebro, en un accidente, y la otra mitad, empieza a adaptarse, y evolucionar, de tal forma, que suple, eso otro, entonces estamos hablando, que psicológicamente, no, psicológicamente, estamos determinados, a ser así, que tenemos esta personalidad, entonces estamos encasillados, a ser así, no, no, y ahí, pero que bueno, porque tú y yo estamos, en un momento espectacular, donde nos estamos, reinventando, porque estamos despertando, de quitarnos de encima, todas esas teorías, que podemos decir, mil gracias, por su mejor intento, por ayudar al ser humano, pero, ahora estamos, en un momento revolucionario, porque estamos, redescubriendo, la verdad, acerca de tu capacidad, de potencial ilimitado, dejemos todo eso, a un lado, volvamos, a lo más esencial, que es entendernos, en nuestra verdadera, capacidad, y nuestra verdadera, naturaleza, como seres humanos, ahora, si tú quieres generar, cambios, en tu vida, tienes que empezar, en la forma, en cómo te relacionas, con todo, y de dónde viene eso, de nuestra mentalidad, de tu mentalidad, de la forma, en cómo piensas, en cómo es, en lo que das, por cierto, hasta que no hay un cambio ahí, va a ser muy difícil, que tus resultados cambien, muy difícil, ¿de acuerdo? Hay un webinar, que tenemos al aire, en este momento, que se llama, mindset, o mentalidad, cómo configurar tu mente, para el éxito, si aún no lo has visto, es totalmente gratis, te recomiendo que lo veas, porque ahí profundiza un poquito más, sobre el asunto, eso es fundamental, totalmente gratis, puedes ir a, www.cursosparacoaching.com, slash mentalidad, visita, nos invierte ese tiempo, en ti, en decir, bueno, déjame chequear, cómo está mi mentalidad, para el éxito, dura un poquito menos, de una hora, es absolutamente gratis, para que, para que lo aproveches, ¿de acuerdo? Me encantaría, voy a saludarlos, gracias por estar acá, me encanta, que ya sea que los estés viendo en vivo, o en diferido, primero, me encantaría que me saludes, ya voy a saludar a los que me han saludado, para saber que están acá, déjenme saber si estos, lives les gustan, si este contenido les gusta, si les es útil, déjenmelo saber acá, para decir, bueno, vale la pena, vale la pena salir al aire, vale la pena, porque les, les está gustando, está siendo de utilidad, denme un segundo, que quiero, aquí chequear, porque es que no los veo yo acá, ok, denme un segundo, porque es que yo no los veo, déjenme ver, porque es que no los veo, ahora sí, ya ahora sí los veo, bueno, Gloria Paola, en Chile, Gloria Paola, que gusto, ustedes acá también, Lupita Camacho, que gusto, en Cúcuta, Colombia, una ciudad espectacular, con mucho, mucho calor, espectacular, Mercedes Noel, en Texas, Mercedes, qué gusto verte, cómo va tu gente, cómo va tu grupo, de los coaches, que está haciendo un trabajo, maravilloso en Texas, bien, de muchas personas, qué bueno, qué bueno, que estés acá, hola, qué gusto, más aquí con ustedes, cuéntenme, qué contenido les parece útil, déjenme saber, espérense un minutín, una cosa, para saber que esto está siendo, ya, es que a veces se me, se me mueve, se me mueven los, los, Jacqueline, María, se garra, qué gusto, un tiempo, un tiempo que sin duda, vale la pena, me ha dado, mi, ay, perece, porque mire, no había tenido la oportunidad, Jacqueline, te puedo sacar un poco más al aire, qué maravilla, un tiempo que sin duda, vale la pena, llevo un año y medio con ustedes, y sin duda, han cambiado mi manera, mira, a ver, Jacqueline, espectacular, gracias por hacer, parte, del, de eso se trata, en el que, estamos viviendo ahora, qué despertar, tan maravilloso, bueno, cuéntenme, alguna pregunta, les está siendo útil, qué tiene sentido, de todo esto, espérenme que este comentario, se corra, mil gracias Manuel, qué bueno que esté, que esto esté siendo, que esto esté siendo útil, y bueno, ya se aproxima, a más increíble, cómo se mezcla, del año en que estamos, no, entonces, bueno, qué mejor momento para, para empezar las formaciones, esos cambios de nuestra vida, me verán aquí, qué comentarios tengo por acá, ya te repito, el, el link, www.cursosparacoaching.com, slash, mentalidad, ahí encuentran el, ahí encuentran el video, bueno, qué más comentarios tengo, parece ser que no tengo, en este instante, otro comentario, por aquí, es que se me mueven, bueno, déjenme saber, así lleguen, si lleguen más tarde, a esta transmisión, déjenme saber, qué les parece, salúdenme, así sé que, que vale la pena, y bueno, y nos encontramos, muy muy pronto, estén súper sintonizados, en nuestra página, acá de Facebook, para salir a compartir, contestar sus preguntas, inquietudes, en lo que podamos, aportar y demás, pues, aquí estamos para eso, un muy muy bonito día, el resto de día, donde se encuentren, aquí me aparecieron, Gloria Paola, ah, mire, es que mi tecnología, lo bueno que es, todas maneras, Karen, estos espacios son muy importantes, para mí ha sido, un cambio maravilloso, y útil, excelente, Gloria Paola, qué bueno, bueno, y contigo entonces, cerramos, un abrazo a todos, nos seguimos encontrando por acá, cuídense mucho, chao.